San Salvador, el presidente del Congreso de El Salvador, Guillermo Gallegos, abogó hoy durante la sesión de este órgano de Estado por la aprobación de una reforma constitucional para aplicar la pena de muerte a los pandilleros. Ojalá podamos algún día lograr la aprobación de esta medida, que podrá parecer absurda y populista, pero que cada día es más demandada por la población como una salida a tanta gravedad que se comete por parte de los pandilleros, sostuvo Gallegos. Guillermo Gallegos, presidente del Congreso de El Salvador. Foto, Archivo F, el legislador presentó a mediados de marzo pasado la propuesta de reforma a la Constitución, que contó con el respaldo inicial de 11 diputados de su partido, la Gran Alianza por la Unidad Nacional, Gana, y de la Alianza Republicana Nacionalista, Arena, ambos de derecha. La legislación salvadoreña establece que para reformar la Constitución es necesario que la moción, que debe ser presentada con la firma de 10 diputados, se apruebe con 43 votos en el transcurso de una legislatura y que se ratifiquen la siguiente con 56 votos. Fototemática, Archivo F, el artículo 27 de la Carta Magna Salvadoreña estipula que, sólo podrá imponerse la pena de muerte en los casos previstos por las leyes militares durante el estado de Guerra Internacional, Gallegos también es promotor de la instauración del paramilitarismo en las comunidades para afrontar a las pandillas, acusadas de mantener los altos índices de violencia que enfrenta el país centroamericano. Fototemática, Archivo F, El Salvador es uno de los países más violentos del mundo con tasas de asesinato de 103, 81,7 y 60 por cada 100.000 habitantes en 2015, 2016 y 2017, respectivamente, muertes atribuidas principalmente al accionar de la Mara Salvatrucha, MS-13, y Barrio 18. En esta nota, San Salvador, pena de muerte, pandilleros, MS-13, Barrio 18, Guillermo Gallegos, presidente del Congreso.